En el aeropuerto estaba Marta Cristiana, pero ella como Paulina Rubio, ni una sola palabra sobre estas declaraciones que dio en contra de Ana Serradilla. Los detalles, vamos a ver. Hace unos días Ana Serradilla, quien mantiene una relación con el padre de los hijos de Marta Cristiana, desmintió entre las cámaras de Sal y el Sol que ella fuera la culpable de separar a la actriz de sus hijos. Encontramos a Marta Cristiana en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero al cuestionarla sobre este tema prefirió quedarse callada. ¿Dónde está Marta? No, nada, nada. Aguantá, aguantá, aguantá. Porque hay cuidado, cuidado. ¿Por qué no hagan unos minutitos? Porque no tengo tiempo, perdón. Voy a caminando contigo a hablar. No, mil gracias, perdón. Oye Marta, ¿viste lo que dijo Ana Serradilla que aclaró que tienen una muy buena relación todos con tus hijos? Ni idea. ¿Pero sí todo está bien? ¿Te encuentras bien Marta? No está bien Marta en ese sentido. No está bien, la verdad. Digamos, a todo está aclarado, digamos que todo está bien en la familia. ¿Qué es lo importante? Gracias, gracias, pero no voy a dar ninguna... ¿Por qué no quieres dar declaraciones Marta? Tampoco quiso confirmar si ha podido ver a sus hijos o si aún están distanciados de ella. ¿Tú has visto a tus hijos Marta? ¿Tú has visto a tus hijos estos días? Marta, ¿hoy en día todo bien? Con la pandemia, ¿cómo te va Marta? Todo muy gracioso. A pesar de sus cortas declaraciones sobre su vida privada, la actriz habló un poco más de un proyecto televisivo que tiene en puerta. Laboralmente, justamente. Vengo llegando de Uruguay de un proyecto padrísimo para HBO Latam. ¿Ya hay fecha de estreno? Parece ser que va a ser en octubre, pero no estoy segura. ¿Muchos actores de otros países o solamente tú como mexicana? Varios mexicanos. Es Nayán, la hija de Naylian Ordi. Nayán y Sebastián, los protagonistas. Y bueno, pues la fecha supuestamente es para octubre. Gracias, muy amable. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. No tengo tiempo, le dije a nuestros compañeros, para que te des cuenta de cómo son de convenencieras, de volubles las artistas, porque no tuvo tiempo para contestar esto, pero ¿qué tal cuando le secuestraron a la perra? Se paseó por todos los programas de televisión, por todos los sets, por todos los platós, para quemar al... digo, que me pareció muy bien que hiciera la denuncia, pero ahí sí echó manos de los medios y ahorita que queremos un poquito de cotilleo, dice que no tiene tiempo para nosotros. O sea, nunca voy a entender por qué sueltan los trancazos y luego ya no quieren... O sea, ya cuando les preguntan, no, ya no, de mi vida privada no me pregunten. Es que manténganse privados siempre, porque luego es como, por ejemplo, Ninel. Ninel ahora es de no, de mi vida privada no quiero hablar, pero en su momento habló mucho. Entonces... Se les olvida cuando venden el bautizo, la boda, el divorcio, las revistas, y cuando uno les pregunta, ya no quieren hablar. Fíjate que Marta Cristian es la única, la única que sí le hace sombra a Maribel Guardia, porque también es abuelita joven y guapa, ¿eh? Ah, guapísima. De Jessica Koch, las van buscando para hacer algo parecido. Y paisana Jessica Koch. Ah, mira, me voy a preguntar, que raje, raja paisana. No hagan eso, porfa. ¿Seguimos familias tus Alex Holt?